Muy buenas tardes a todos, Fernando Gómez aquí para Gameplay 507 Hoy vamos a ver otro capítulo más de Cyberpunk Pero yo no puedo dejar pasar por alto esto señoras y señores En 3 horas se me habilita el Mirage de Assassin's Creed Probablemente no lo vaya a jugar a medianoche Mañana es jueves, tengo compromisos Lo más seguro es que le de duro 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 el viernes o el sábado Así que pendientes a todo el contenido que les vamos a estar subiendo también De este gran título en todas nuestras redes sociales Pero por ahora Y mientras eso pasa Nos quedamos acá en Night City Espero que la estén pasando súper bien Si este contenido les está gustando por favor Déjenos un like, compartanlo con sus amigos Y suscríbanse a todas nuestras redes sociales Tienen un link en la descripción de este video Que les permite llegar fácilmente a cada una de ellas Y aquí en nuestro canal de YouTube Tienen la lista de reproducción Con todos los capítulos que estamos desarrollando Esta serie la vamos a jugar de cabo a rabo Con esta versión 2.0 del juego Vamos a ver qué tal está por el momento Me ha ido muy pero muy bien Vámonos entonces al Afterlife Es aquí mismo Pero bueno, tengo un viaje rápido Vamos A ver qué me dice Dex Vamos por la calle Muy bonita la ciudad Hasta ahora me ha gustado mucho lo que he visto No Porque ya tengo planes para esta noche Si mamá Te vas a enterar mañana Yo también te quiero más Ah Eso era lo que hay que hacer ¿Será que esto es lo que hay que hacer? Bueno Parece que esa es lo que hay que hacer Vamos allá Lo que es nuevo es la señora Wells Eh Ya sabes Ella está preocupada por mí Lo que sea No puede ayudarte a ella ¿Sabes? Voy a ver si no estoy roto En algún lugar Como la mayoría de los chicos de Wells Está realmente empezando a me Lo que más me digo Que todo está bien Lo que más me siento Que estoy llorando Pero Eso es terminado después de mañana Después de la vida Aquí vamos, baby Sí Sí Es divertido ¿Qué? Para un club con los más grandes contratoes en la ciudad No parece que todo lo que se ha creado para ser Es lo que está dentro Lo que importa, Chum ¿Estás listo para obtener tu cerro? Sí ¡Vamos! Sigo sintiendo que es como muy lento Toda la dinámica El lugar se iba a ser una morgue ¿Crees eso? ¿Quién habría pensado? Sé, ¿verdad? Mucho antes de nuestro tiempo Eso Cuando los puestos propios Estaban aún una cosa ¿Quién habría pensado? ¿Quién habría pensado? Pastor Deshawn Él está esperando a nos Yo, Dex Tengo dos vivos Dicen que están aquí para verte ¿Sí? Bien, entonces Dicen que necesita un segundo o dos Puedes comprar una bebida o algo ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, viejo? ¿Qué es lo que pasa? Best leave ever Joy toys from every corner of the planet Never-ending moves The heart of night city That's it right there Beating Hear it? Can you imagine? Susan Forrest Boa Boa Maybe even Morgan Blackhand All sat on those stools Fell asleep on that same bar Mailstrom Mailstrom Nedronner de Arasaka Clienta sin afiliación Merckx de Afterlife Que vaina más rara esta He seriously thought you took over this pic That was your best idea for some quick scratch Next day I was a praria She cut me off completely Nobody would take my calls I was a big 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 I don't know I want to know If anyone has put a let Leave me I'm scanning ¡Vamos a sentarnos! ¡Vamos a sentarnos! ¡Vamos a sentarnos! ¡Vamos, chica! ¿Alguien hizo su trabajo? Parece que el perro ate mi. Es una tradición de viejos. Los bebés son llamados a nuestros reguladores. Digo que quería una bebida llamada a mi. ¿Qué tengo que hacer? ¡Vamos! En la forma más espectacular, en la mitad sería mejor. ¡Qué hermosa tradición! ¡Chica de la Copa! ¡Cala en la major leagues! ¡ match, trazuko en la major league! ¡Haha! ¡I'll drink to that! ¿Quién puedo tomar aquí? Todo en el menú? excepto que hay un lugar missing. del campo, ¿verdad? Es verdad, Morgan tiene que hacer su mente si está muerto o si aún está muerto. No se sabe lo que pasó a él. Creo que aún es vivo. Hace años. ¿Por qué no? Mira a Rogue. Peque de esa era, una especie de espacios bajo ellos mismos. Dice que morir es un precio pequeño para pagar por ir a la historia. Tengo que vivir como un legendario primero, ¿eh? Death. Es nada más el final de la flujo. Oh, y por favor, mi nombre es Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Sí, claro. Un salto de vaca en la roca, un jugo de agua, un bebé, y más importante, un placer de amor. Ha, ha. I remember that. Heard you were Dex's latest finds. Just biz, no big deal. Mr. Dishon, see you now. Dex's a regular. You come here a lot. A sort of long hiatus, matter of fact. Couldn't show his face for nearly two years. Tomcat's got to walk his own path, right? Yeah, well, wherever he walked, he knocked a few pounds off. Guess they weren't delivering that pizza I mentioned before. How do you know? My job to know. Look around. How do you think mercs earn their reps? Through gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. ¿Vamos a play? Break a leg. Thanks. This way. Damn, Holmes. You're huge. Work out? Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Kenpo? Ninjutsu? Hmm. Think you could take me? Drop me? In here. Este pinche tipo. In here. That's right. Excelsior. Cold hard eddies, as per usual. Gotta bounce. Well, if it ain't Mr. V. Whole family in one place. Ha! Finally! First time in real space. And the... Flathead. Let's see this bad boy. All right, then. Set your butts down comfy. Thanks for your help back at the scav haunt. A few reapers less than the city. Good thing. City Hall should be fucking thanking us. Sweet booth. Is soundproof? Jackie. Now, now. Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Mr. V. Eveline Parker. Evelyn Parker. How'd you fare? Hello? Couldn't have gone better. In fact, she liked me so much, she made me another offer. Another offer? Mm-hmm. Kind where we ditched the middleman and split the pot in even 50-50. What? Ditch the middleman? Shit. Now that's rich. Clients never learn, do they? I do appreciate you sharing this info, though, Mr. V. You see, trust is essential in any partnership that's to be long-lasting and fruitful. How about we go over the plan? What you got for us, Dix? Well, here goes nothing. Me and Dix have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. Adela Main will drop your asses at the front door of Konpeki Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bugs' help, you'll breach the hotel's subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into your Inobu's penthouse and klep the relic. It goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. Go on, now. Don't be shy. How do we get in the penthouse? Your Nobu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize Konpeki's dweller, elite runner monitoring the hotel's subnet 24-7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Hold on. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me, when I say, whatever hit you think of, T-Bug solved it already. This is where the Flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller and force the dweller to... take a break. Flathead will stay there, jacked into the dweller. But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? Hey. These new identities. Tell us more. What's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Harry Conwell. Ramon? Okay. What do we say we're there for? Biz as usual. Corpo Arms deal. Case anyone asks, you there for a bogus meeting with our Asaka's defense rep, Hajime Taki. Anything else? Transport's a Delamain. Primus Cab Company in all Night City. Nada ma. Deshawn don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Yeah, who needs creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in style? And how he bags a permit to operate every year is still a mystery. If everything goes as planned, Delamain will drop you back here. If things get sticky, you head for the safe house. Which is? The no-tell motel. Quiet, no questions asked. Make our next move from there. But I'm flat certain and that won't be necessary. Anything else? Okay. Feel brought up to speed. Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Okay. Now's a good time as any. Fresh talent gets 30% always. But I'm willing to make an exception in your case. I'm gonna cut you a nice juicy 40 as a bonus for your honest TV. Appreciate it, Dex. Even though the Yetis aren't most important to me. Interesting. So what does qualify as most important? Hello? I want what everyone were the damn ones. To be remembered. People, after hours, place like this, 50 years on, talking about what I pulled off. You want to build cred, your rep, with you 100 on that? Last thing, Compecky's got a strict no-iron policy, security gates, the works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride and take the flathead inside in its case. Got some deft suits, so you'll look the part, too. Cheeto. Thanks, T. So, not to count chickens, but when do we see our eddies? All depends how Miss Parker avails herself of her role. but a week, two tops is my guess. What do we do while waiting? Sit around, suck air? You sit tight, heads down, because old Uncle Arasaka be watching. Now, as that old Greek dog says, life's a banquet, so don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits our tide. My cue to Delta II. Got a prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues, now's your chance. Plan. What's your take? Enough, I hope, to put me in a luxury Cretan villa from which I'll never set foot in cyberspace again. Promise to send me a postcard? No offense, but I'm gonna burn any and all bridges. Need a clean break. You and Dex know each other a while. Um, why? Ah, you know, peeps say all kinds of things. Everything we hear is an opinion, not a fact. Marcus Aurelius, I think. Huh, you and Dex both philosophizing. No wonder you get along. I'm good. No questions. Let's get to work. What could be wrong? Are you ready to get going or what? Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? Yeah. Welcome on board this Delamaine service. With Delamaine, you leave your problems at the door. Son of a bitch. Better fucking believe I will. Hmm. I see no reason why you should be using expletives. Oh, yeah? What about that time I wanted to hire you for my cousin's bachelor party, huh? Unfortunately, we do not take on such contracts. Three months I'd been saving from scratch. Eh, water under the bridge. Hit it, Del. Before we begin our journey, I must verify the identities of all customers. Please proceed to connect your personal links. Thank you. Excelsior package activated. Excelsior? Oh, this just keeps getting better. Excelsior. The Excelsior is a package tailored to our premium clientele. Top quality don't come free, you know. Now watch. Delamaine, initiate combat mode. My apologies, but you do not appear to be in any sort of imminent danger. Huh. Oh, well. Trust me, you'll mow down an army of Saka Ninjas if it comes down to it. Excelsior, what else is included? Comprehensive health coverage, including the handling and disposal of a client's remains should death occur on board. Damn. She got that pretty quick. This combat mode even legal? Of course it is. The Second Amendment says so. While on board, you are entirely within your rights to bear and use me. Dex ain't skimping, is he? And thanks to you, we're still getting a juicy 40%. You're welcome. Excelsior. This is how you want to cruise into the Major Leagues. Hmm. This is more emotional. You wouldn't get overly excited. Hmm? Haven't gotten there. Not yet. It's true. No, Jack. It kind of feels like you're losing that steel grip of yours. Huh. Seems to me like it's you who's got some kind of problem. I need you to keep your head clear and in the game. We got a job to do. It's never, ever, been clearer in my whole fucking life. Let me explain something to you, V. My whole life I've spent in this shit around us. And I ain't going back. We are nearing our destination. Hey. How's things? Smooth as fucking sandpaper. We'll be, uh, pulling up to the hotel soon. Listen, set up a direct encrypted line to guide you through Compecky. V-ring Jackie now, see if we're in sync. Can't be too careful. And? Got static. Say something, Bug. The greatest crimes issue from a desire for excess and not from necessity. Say what now? Aristotle. Guess you read me then. Yeah, I read you. Not so much your Greek friend. Though it was kind of exciting. Could give it some thought. Try to understand. How about juvie? Read you loud and clear. Perfect. Okay. Tech checks out, looks like. Será mejor que si. Stay in touch. Thank you for choosing the Delamaine service. And best of luck. I shall wait here for your return. It's finally happening. Almost forgot. No iron, huh? All right, Harry. Let's go. Hmm. Wow. Hold on. Let me grab the flathead. How are they going to put that? Oh, my God. Oh, my God. Oh, what kind of Yaki. Now, get out of the way. There's nothing possible here. All right. So, anyway. Welcome to Compecky Plaza. Please come through single file. You got it, home. Uh, sir. Hold on. Got something. Care to explain why you're bringing military equipment onto the premises into Compecky Plaza? We're arms dealers. Excuse me? Ah, you are here to see Taki-san. Am I right? Please, except my apologies for the confusion. This should only take a moment, sir. go ahead. Bien. Estamos bien. Aquí hay algo para coger. Academia de Arasaka. Ok. Esto salía en Nightrunner. La Academia de Arasaka. Aquí hay otro. Yokozo. Greetings and well We'd like to check in. Of course. Just a moment, please. The name on the reservation is? Victorino. Double room, two adults, one night, correct? That's the one. Perfect. I'll go ahead and notify Taki-san of your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. That won't be necessary. We'll go freshen up first, notify him ourselves. But, Taki-san is expecting you. No? Senorita, do you know how long we've been traveling? Eighteen hours from New Barcelona. With a delay on Medi-Key because some cyber-cycle blew himself into bits inside the terminal. Oh, a nightmare. Of course, I understand. You'll be in a Lapis-Lazley suite on Level 42. Oh, one more little formality. Please validate your SID chip. Hunter's all yours, Harry. Everything seems to be in order. We wish you a pleasant stay. Thank you. Better get going. New Barcelona, really? It's called improvising. You should try it. What do you think, Harry? Hmm? Quaint. Cozy. Not like the hotel we had in Zurich for that convention. Don't need that, Jack. Enough. What? I'm taking this seriously. How are you able to seduce the world's most expensive model? I did not seduce him. How nice is this place, huh? How nice is this place, Welcome to Compecky Plaza. We don't do reservations weekdays, so feel free to grab any available table. Or a couple of stools at the bar, if you prefer. Could bring Misty here one day, when we, uh, close this deal. Wouldn't hurt to take a peek inside. Shit. Looks like some fucking traveling salesman with this case. Going upstairs. And when I say heads are gonna roll, I don't mean it as a fucking turn of phrase. Had enough, guy? Don't you think? Making the other customers uncomfortable. Good! Because this affects them too much, Can't hear it. I'm gonna get some sleep. I'm gonna get some sleep. Everyone who's anyone in I see. A private jet from Seattle. Chic. I'm into him. ¿Qué tomé ahí? Inventario Eso aparece en la mochila Los papeles, si ve Bueno, nada Los papeles, si ve Qué interesante ¿Los papeles? Estamos en nuestro room Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Información sobre los Arasakar. ¡Qué lindo! ¿Y ahora? ¡Mierda! 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 Okay, got a clear view You can't just go locking people out of their homes Get them to the next minute Places of work Onosako will cover the cost of any and all penalties assessed This isn't about the money It's election season How do you think this will make me look? People start saying I've lost control of Watson District I'm from A week That's all we can promise you We will try And that is all I can promise you Okay, Flathead's in Patching you into next cam now What makes you think it was for you? He addressed it to the kind housekeeper who finds it The note inside said, sorry for the mess There was blood everywhere But at least he left a tip Am I the only one that just gets puke A bug? Got a hitch What now? Housekeeping's in my way Okay, got a distractor Uh, let's see what's on the subnet All right, Bonnie Think he's single? Who? You know Good looking Filthy rich Has that naughty look in his eye? He's staying in the penthouse I mean you're a noble Arasaka Men like him are always sickle Might wear expensive suits But he's a biker at heart Terrarium's got a control pan For a ride Somehow I doubt it I'd give him a ride And wipe him out Honey, stick to wiping that glass, huh? You're leaving streets everywhere Every day They defend all night citizens against Hollow projector, maybe? Nope What would you say to a TV? I'd say keep looking Terrarium's got a temp and air quality controller Cream, yeah Stick the flathead on it After the break What quality is most important When hiring a personal bodyguard for your child? Hey, Bug, it worked Ain't seen nothing yet You got any idea how much those things cost? Keep moving No time for back patting A TV inspection has shown many have been corrupted with malware Police experts have confirmed the identified virus can lead to cyberware failure and, in extreme cases, even death In response to increased gang activity The mirror's office Okay, estamos bien Okay Que lindo ese robotcito Looks like he's having trouble Shit Gotta be another way Let me think Got another cam other side of the door, but it's disabled Want me to enable? Yeah, look around for a CCTV port Got the point Okay Have the flathead jack in Okay Okay He's added Now toggle over to the other cam No Cámaras de vigilancia Cámaras de vigilancia Ah Good thinking Good thinking Good thinking Let me graft a demonoid onto your link And you know you gotta jack the flathead directly into his chair, right? Make it sound like I'm new at this Okay, sent He's all yours You'll have to get the flathead in there first, though Shaft may link both rooms, looks like Let's figure it out Now toggle over to the other cam Might have found our way in Send the flathead over there Then toggle over to the second cam Viene por aquí Flathead into the chair, B Jack in Que lindo Hay a la peste Oh, got him! Love those demons Flathead stays, right? To keep an eye on the dweller, yeah Punching into Compeki's main net You go ahead and log out Así es, como se hace Wow How you feeling? Fine A little dizzy, that's all Bug How you doing on time? You there, Bug? Yeah, yeah, I'm here So, listen Ice is thicker than I thought Piercing, it'll take a couple hours A couple hours? Can't do it any faster I want my brain to burst into flames Just sit down and enjoy your snazzy sweet Thanks I will Vee, you take it easy, okay? Rest up Wow Ventajas Vamos a buscar eso Tengo tres puntos Habilidad técnica ¿Ya puedo o no puedo? ¿Cómo paso para allá? Nada, pues Tengo 13 pues ¿Qué pasa? No Tengo 3 ¡No! Tengo 3 Luna Hudson» Tengo 3 observaciones rápidas bien ya veo 39 de cada una para poder pasar al siguiente nivel, ok interesante no puedo hablar con él unas horas después, oh my god no puedo hablar con él ¿quién lo hizo? yorinobu arasaka la vida buena, quiero decir la vieja vieja, lo sé, lo sé solo me haces a pensar es como pensar tienes todo, ¿no? edis, educación tus pobres pueden encarar sus dedos y cambiar la tierra del planeta pero en vez de, tú pibe no, pate y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿pate un granito? ¿cara de dragones? ¿qué tal? ¿crees que quizás de tu familia? ¿crees que de verdad? ¿Por qué? Dije lo mismo. Kiebre el ratón de la corp. Pero nunca te darás la corpón de la ratón. Probablemente se enamoró. Todos los 1% se hacen más tarde. ¡Fuckin' turista! ¡Túrista o no! ¡He just walked into the lobby! ¡And we are back in biz! ¡Pinhouse security is neutralized! ¡Perfecto! ¡Vamos a empezar el show! ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Tú dirías? ¡Es un saludo de aquí desde aquí! ¡Ah! 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 There's the awkward silence. ¿Vale a escuchar una broma? ¡No! ¿De serio? ¡Ok! ¿Por qué el roncóreo de la corp. ¡Va a la casa de la corp. ¡No se hacía chifrita en el barrio! ¿Qué es eso? De la zona de la zona, vuelve a un segundo. Y tú, haz tu trabajo. Ahí, bajo el piso. Veamos por el piso. Parece que el Orinobu ha dejado un don de partida. No hay mucho, pero tiene que hacer. ¡Bingo! ¡Has algo ejecutado! ¡Vámonos aquí, Víjus! ¿Qué ahora? ¡Jack in tu personalidad y haznos rígados! ¡On it! ¡Vámonos, Bug! ¡Dame dos! ¡Vamos a un visitante! ¡Bug! ¡Uh, no sé quién, pero el staff es abuz. ¡All 200 en su pie, no se mantiene. ¡Can't say que me guste esto! ¿Cómo más tiempo, T? ¡Oh, mierda! ¡Vámonos, Pintos, Bound! ¡Fuck him! ¡Abre la safe! ¡Almostí, ya está! ¡Done! ¡Free! ¡Vámonos a ver esto, ¿eh? ¡Relic intacto! ¿Por qué siento que algo malo va a pasar aquí? ¡Fuck! ¡Too late! ¡Está atrevidos! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver, T! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Ok Wow Bodyguard Wars Night City Legend Bleak motherfucking one too What's the play? We wait Are they here yet? They approach from the landing pad What the fuck are they talking about? Bug, who we got incoming? Nuh-uh No fucking way This isn't happening Sapporo Arasaka The Emperor Yet another Vashti-kin legend Shush Now this could be soundproof Wow The father and the father You said you don't have to hit the head You said you don't have to hit the head Don't shoot them Oh fuck Shhh Help me out Go away Alasaka No No There's no body more You're not I'm My son My son I'm Let's look at what's happened Don't you It's Tell me ¡Suscríbete! 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 ¡No se pensó nunca! ¡Y solo solo en ningún lugar de este... ¡No se rendió la vida de este día! ¡Suscríbete! ¡The dream of you will never miss the dream! ¡Suscríbete! que está bien viejo. ¡Ay, a la pinga! ¡Ay, a la peste! ¡Va a matar a su propio papá! ¡Y este no tiene seguro privado! ¡Platinum Premium Pro! ¡Ay, a la peste! ¡Como lo mató así tan fácil! ¡Con tanta tecnología! ¡Ay, a la peste! ¡Ay, a la peste! ¡Ay, a la peste! ¡Ay, a la peste! Co-Grad has been initiated throughout Kenpeki Plaza. Please remain in your rooms and follow all the instructions given by staff. I'm here for the captain of Arasaka. Now I'm looking forward to the responsibility of Arasaka. Please forgive me, Arasaka. I'm not going to die. ¿Qué diablos ha sucedido ahí? Yorinobu Justo le ha salido a Suburo ¿Qué? No se ve en Pops ¿Sabes lo que esto significa? La seguridad va a desarmar el lugar cualquier segundo Oh my god, we're so fucked Bug, need you get us out of here, now Give me a sec We don't have a sec Fuck Okay, got something Window, now Releasing the lock Should see a ladder Ladder Oh, fuck Oh, no, 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 not now I've been made Bug Pinchidio Santo Benito Just lost tea Fuck Fuckin' me, Julie Happy now, Jackie? Check around the bend Jackie Don't look down Yep That's fuckin' high Shit Shit That trauma If they're here for Suburo They're a little late Just hope they didn't see us Wow I think this one I think this one didn't have got a good Oh shit It's close The relic That's it Oh shit Oh shit ¡No, no, no, no! ¡Métetelo! Así mismo Pobre Yaqui En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh, my God Jackie You okay? No, no I guess Don't feel any different Once you're back, we'll take out the relic and run a full brain scan and sweep But you two need to get the fuck out of there first We're working on it El Well, we'll be there in a couple Be ready Got it? Certainly, Mr. Wells Better be fucking certain We're gonna somehow Reach the lobby Only chance to hit the garage And we mess me quick Pobre Yaqui Oh, what I see Great All right Now let's get out of here Attention Code Red has been initiated throughout Cinqueque Plaza Please remain in your room Understood And follow all instructions All handed by staff Get down here If this was a drill, why'd they send in Sokka Special Forces? To go more quietly Special Forces? In the lobby now We're gonna sweep the building All floors Spot it Securing the area Hey Anyone else catch you up? I'm Julian Jordan All units report on putting fire Hell yeah Peace, boys Don't slow down I think this didn't come out like we wanted Let's go again Let's go again I think this was a drill, why'd they send in Sokka Special Forces? To go more quietly Special Forces? In the lobby now Gonna sweep the building All floors The identified virus can lead to silence your failure and in extreme cases Watch out The markers Got you Hey Anyone else catch that? No No I don't know Of a data Solo Valid rename States And drug addicts Can you tell? What do we have here? We catch Careful I guarantee you are while you running outside You're really like they'd be swarming outside Got in Attention Code Red has been initiated throughout Kampeki plaza Please remain in your arms And follow all the instructions given by staff Vamos a hacer Guardar partida Para que ya esto quede allí Y poder hackear esto con K Minería de datos experta Vamos pues BD Yo no sé Ok BD A ver No Como carajo saca eso 1C Después 55 Y después 55 Ahí está 1C 55 55 Y ahora entonces esto que hizo No entiendo muy bien para que hicimos esto Datos El PDE ha pedido caudión cuando usando datos de datos. Una inspección rutina ha demostrado que muchos han sido corrompidos con malware. Los expertos han confirmado que el virus identificado puede causar dos ciberware fallos y, en los casos extremos, a la muerte. En respuesta a la actividad de ganga, la oficina de la Oficina ha elevado el problema público... ...to red. ...escarados deنres y rojan de la Wacomolda... ...tie de no perder su casa después de la noche. ...en garantizar los accesos de información y transporte. ...y el riesgo de acceso a los territorios, a los caráteres. El pérdiciones de gripe y el virus es un problema de alerta la luz... ...escarados en Sharon. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, Marcus. Voy a investigar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no ha salido tan mal esta vaina Aunque no entiendo muy bien para qué sirven los hackeos rápidos Porque no me han ayudado de mucho ¡Together! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No nos fue tan mal ¡Vengan, Yaki! Yaki como que se reparó, ¿eh? ¡Qué! ¡Whe! Saburo Arasaka 150 años, y hoy, de todos los días, es como una cosa de comodidad definida. Salve tu fuerza, Jackie. ¿Qué piensas que estoy haciendo? Pero, Chilvie, vamos a salir de la vida. ¿Cuánto tiempo va a demorar en bajar esta vaina? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, Nude! ¡Elevator! ¡Ahora voy! ¡Mirá! ¡Estoy muriendo un poco! ¡Elevator! ¡FIRE! 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 Dice equipar dispositivos de combate No entiendo No entiendo Asigna una granada al espacio rápido correspondiente a tu inventario para poder usarla con facilidad durante el combate ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Jackie! ¡Nos vamos a ser ricos! ¡Tú y yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero coño! ¡Con tanta tecnología! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡Ay, qué hago! ¿Se lo mando a la mamá para que lo llore? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios del Verbo! ¡Era mi mejor amigo coño! ¡Ay, no! ¿Y aquí qué hago? Vender ¿Qué vendo aquí? Cositas Policía ¿Y aquí qué pasó? No Till Motel Él excluyó Sopukwu, y luego cambió su mente al momento en el último momento. ¿Por qué? No uno lo sabe. Desde el día en el que casi tomó una larga vida, Boru Arandaku No hay ninguna experiencia con cualquier persona. Él demoró la atención completa a una sola cosa. Su trabajo. Wow. Esto está como en Chocman. Qué fuerte. Déjame entrar. Él está esperando. Dios, ¿quién es Terminator? ¿Quién eres tú? ¿OlecDark? No sé qué es yo. WMS, N54, incluso las redes de los piratas. Estas disparadas de todo lugar. Y el Jaxter, él está en el coche. El CEO de Sogura Arasaka. El CEO de la mega-mega-corporación de la japonés japonés fue reportada trasladado en la promesa de la Kanpeki. Sí, él está ahí. Más. El hijo de Sogura Arasaka, el hijo de Aranagawa. Te bendito, amigo. Y el reliquo. Aunque no le ha not yet provided evidence... Me está en este momento. Yo estaba miedo de eso. ¿Qué? Saburo Arasaka. ¿Mir? ¿Tienes alguna idea de la mierda que me tiraste? ¿Tienes un gran precioso, su majestad? ¿Quién con tantas piedras en esta mierda es tan bien como morir? Tienes que ir a la ciudad de night. ¿Tienes que decir? ¿Tienes un gran precioso, cobramos nuestro corte y desplazamos el radar? Bien, desplazamos. Tienes que ser tactico en esto. Parker, Eddy, entonces nos dejamos las limitaciones de la ciudad. Pero primero, tu cara, tiene sangre sobre todo. El baño está ahí. Vámonos a limpiarlo. Es yo. Sí, el botón de la teléfono. Hoy. Dios, de verdad que esto está tan horroroso, esta misión Ay, a la peste Sí, yo no voy a romper el espejo ya para qué Ah, clásica Qué triste Qué huevo Error crítico del sistema, créeme que sí O sea, todo eso fue el intro Oh my god Qué belleza Todo eso fue el intro, señoras y señores, ya decía yo Oh my god Interludio Hey Los amantes ¿Qué era ese trofeo? Roba el relic Oh my god Oh my god Ya lo sabía Bueno, señoras y señores Con esto lo dejamos hasta aquí Con nuestro querido amigo Johnny Silverhan Oh my god Fotito y todo Fotito y todo Sí que sí, carajo Bien, señoras y señores Si esto les está gustando Por favor, déjenos un like Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a todas nuestras redes sociales Tienen un link en la descripción de este video Que les permite llegar fácilmente a cada una de ellas Como siempre Se despido de ustedes Fernando Gómez Para Gameplay 507 Pásenla bien Good morning Night City Yesterday's body count lottery rounded up to a solid and sturdy 30 Ten out of Haywood Thanks to an abated gang wars One officer down So I guess you're all screwed Mua